Bueno, también ha habido cambios y, bueno, echar un vistazo, pasamos consulta jurídica con Anabel de León, a quien, bueno, pues ya saludamos y esperamos que la nueva normalidad permita ya que pueda venir todo el mundo por aquí. ¿Qué tal, Anabel? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, porque la cosa va cambiando, además de una manera muy importante y en temas muy, muy de lo que solemos utilizar el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Tema de alquileres, que ya hemos hablado aquí, tema de familia, un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, los alquileres se va prorrogando el estado de alarma y yo no sé si también los plazos varían en función del estado de alarma, no sé si me explico, es decir, todas estas cosas que nos has contado del tema de los alquileres ya en alguna ocasión. Anabel. Sí, te explicas perfectamente, Jaime. Efectivamente, en el Real Decreto del 2 de mayo, el que entró en vigor el 2 de mayo, que aprueba las medidas para la agilización de la justicia después del estado de alarma, se hace una reforma de los plazos para la solicitud que tenían los arrendatarios para pedir la moratoria, el aplazamiento de la renta. Y se amplía a tres meses a partir del 2 de mayo, que es cuando entra en vigor el Real Decreto. Ya hablamos en su momento que cuando se tomaron las medidas para la ayuda a los alquileres, el plazo era de un mes en su momento, pero efectivamente, como tú has dicho, pues se ha ido prorrogando el estado de alarma. Incluso hay personas que inicialmente no tenían problemas económicos y que ahora sí los están teniendo. Y entonces lo que hace este Real Decreto, entre otras medidas que toma, es ampliar el plazo. Entonces, los arrendatarios, da igual que sean los arrendadores grandes tenedores, recordemos que son los que tienen más de 10 viviendas o 1.500 metros cuadrados, o pequeños arrendadores, tendrán un plazo de tres meses a partir del 2 de mayo para solicitar el aplazamiento del pago de la renta. Y eso es lo que se modifica. Y luego también decir que se aprueba, también en ese mismo Real Decreto, por fin, las partidas presupuestarias para las ayudas a los alquileres, que se habían aprobado en su momento esas ayudas, pero no se había dado la partida presupuestaria. La gente iba a los bancos, y claro, los bancos les decían que no le podían tramitar esos microcréditos que se habían aprobado. Ya está aprobada esa partida, así que entiendo que en un plazo de pocos días, los bancos estarán en disposición con el Instituto de Crédito Oficial, con las ayudas de dar esos microcréditos que tanta falta están haciendo para el pago de los alquileres. Pero recordemos que siempre la relación entre arrendador y arrendatario está regulada en función de si eres un gran arrendatario, que tienes seis, más de seis, ¿no? Seis o más de seis. No, diez. Son diez. Más de diez, Jaime. Más de diez, más de diez. Vale. Ok. Más de diez viviendas que pones en arrendamiento. Entonces sí que estás ya regulado por lo que dicen los reales decretos y demás. El resto, el que tiene una vivienda, dos, etcétera, ya es un poco en función de la mala leche que puede tener o la necesidad económica que puede tener el que alquila y la disposición o buena disposición o las posibilidades que tenga también el inquilino, ¿verdad? Sí. Es que en el real decreto que aprueba la ayuda a los grandes tenedores sí les obliga a las elecciones en el aplazamiento, pero a los pequeños arrendadores no les obliga. Por tanto, como no es obligatorio, por eso se ponen estas ayudas de microcréditos que pueden llegar a pagar hasta el 100% de la renta, donde el arrendatario, si cumple los requisitos, esa documentación la tendrá que aportar en la entidad bancaria. Esos créditos están convenidos con el Instituto de Crédito Oficial, oficial de crédito, y entonces por eso se ponen a disposición de los arrendatarios que cumplan los requisitos. Y bueno, en principio ya está la partida aprobada, entonces esperemos que en pocos días está a disposición de las personas que de verdad lo necesitan, porque para eso están, para quienes de verdad lo necesitan. Y es para los que tienen pequeños arrendadores, el contrato de alquiler con pequeños arrendadores, que son los que tienen menos de 10 viviendas en alquiler. Bueno, oye, una cosa que estamos viendo estos días, que están mandando ahí a las multas por saltarse el confinamiento, que ni te cuento. Hasta el despacho de los abogados, hasta el tuyo en concreto, Anabel, ¿llegan este tipo de cosas? Es decir, los abogados están ustedes también para intentar librarnos de las multas por saltarnos el confinamiento, ¿eso llega a juicio? Claro, es que esa es nuestra función, en eso, en todo. Si las cosas no se hacen como se tienen que hacer, conforme a la legalidad vigente, pues para eso estamos nosotros. Y sí, está habiendo problemas, porque el Real Decreto, en su momento del estado de alarma, bueno, no establece exactamente cuáles son las situaciones para las que se pueden sancionar. Entonces se remita a la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza. Y bueno, hay bastantes dudas entre los juristas, incluso ya hay alguna sentencia, porque puede haber dos tipos, lo que sea delito, que sería el delito de desobediencia, o simplemente lo que sería una sanción administrativa, que es lo más habitual. En España tenemos ahora mismo casi 760.000 multas por saltarse el confinamiento, pero algunas de ellas no son acorde con la legalidad, en el sentido de que, bueno, digamos que al no estar establecido en el Real Decreto en qué cosas o causas en concreto se podía poner, ha habido un poquito de arbitrariedad. Yo entiendo que las fuerzas de seguridad en un exceso de celo, en una situación, sobre todo al principio, que, bueno, como fue la crisis y dura, pues, en algunos casos, pues, han puesto sanciones que yo creo que no van a salir adelante, no yo, lo creemos todos los juristas. Y entonces, entre ellos, por ejemplo, cosas del tipo, pues, sancionarte porque no ibas al supermercado más cercano, bueno, pues, a lo mejor ese supermercado no tiene lo que yo quiero. O simplemente por el desplazamiento, por desplazarte, hay dudas de que por eso te puedan sancionar. Lo deseable sería que no tuvieran que sancionarnos, sino que todos cumpliéramos el confinamiento, porque se ha demostrado que es la medida más correcta para ahora mismo para parar el coronavirus, pero sí que jurídicamente hay muchas dudas de que muchas de ellas se puedan cobrar en unos casos y llevar a juicio con condena en otros, ¿no? Entonces, el tipo de... Justo el ejemplo que iba a poner yo, el del supermercado, o sea, que yo tengo que bajar a Recife, sí o sí, o sea, técnicamente el más cercano a mi casa, no sé cuál será. Yo sé que hay policías que son, lo han comentado, que son conscientes de que muchas multas no van a llegar a nada, porque también después habrá que interpretar muchas de esas normas, que, por ejemplo, ahora mismo lo de ir a la playa, dice, puedes nadar, puedes hacer surf y puedes nadar. ¿Cómo interpretas tú que estás haciendo deporte o que te estás dando mal? No te puedes bañar, te puedes nadar, pero no te puedes bañar. Claro, ¿cómo interpretas tú que el policía te diga, tú estabas nadando o estabas bañando? Claro. ¿Sabes? Hay muchísimas cosas que... El hombre que encontró la tortuga, por ejemplo, capaz que le caen arriba del corno. No, y se que muchas soluticas han ido y ahora... Pobre, el tema que das algo de los plásticos. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema fundamental es que hay una base que sería la que más probablemente recursos va a traer contra las multas, que es la de la desobediencia. Es decir, si a mí me para la Guardia Civil, por ejemplo, y me dice, ¿dónde va usted? Y yo no cumplo o no tengo el certificado, el salvoconducto famoso, y me voy para mi casa, ¿dónde está la desobediencia? O sea, esa ley de seguridad dice que yo tengo que desobedecer a un requerimiento que me haga la Guardia Civil. Si yo me paran y me dicen que me vaya para mi casa y yo me voy, no hay desobediencia. Entonces, entre esas y otras muchas, que para eso estamos los profesionales, y también una cosa muy importante, no va a haber, probablemente el plazo es de un año para poderlas resolver y no va a haber tiempo suficiente para que se tramiten, porque hay demasiadas y no hay personal, en fin, lo que ocurre siempre en todas las cuestiones de la administración, ¿no? Que todo esto se ha venido un poco, se ha salido de madre, para que nos entendamos, y va a ser complejo luego hacer una tramitación conforme a los plazos que marca la ley. Entonces, bueno, el tema de la desobediencia parece ser que va a ser una de las causas principales. De hecho, ya ha habido alguna sentencia de algún juzgado al respecto en este estado de alarma que efectivamente ha absuelto a la persona a la que habían detenido, ¿no?, por la desobediencia. Ana Bela, semana pasada hablamos precisamente en las vacaciones del mes de agosto, ya el Colegio de Abogados de Las Palmas ya han ido y han declarado non grato ya directamente al ministro. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Se puede resolver? ¿O lo que se ha acordado desde el Ministerio de Justicia no es lo que realmente piden los jueces? Vamos a ver, yo lo que veo es que respecto a eso, ninguno de los operadores jurídicos está contento por diversas razones. Efectivamente, los abogados y procuradores somos los que más salimos peor parados, por dos razones. Una, porque nos habilitan el mes de agosto, cuando el resto de los sectores jurídicos, todos, sin excepción, van a tener vacaciones, y nosotros no. No se trata de tener vacaciones o no, se trata de la discriminación y la desigualdad, no es justo, si para ellos es un derecho fundamental, para nosotros también lo debe ser. Y como la mayoría de la población sabe, el mes de agosto es un mes inhábil y, por tanto, tradicionalmente es nuestro mes de vacaciones. El Consejo General de la Abogacía había propuesto que en el mes de agosto todo el mundo cogiera vacaciones, funcionarios, jueces, nosotros, todos, y de esa manera entrar en septiembre, digamos, como para empezar a trabajar con lo que se nos viene encima, que es un gran colapso. No ha sido así. Hay colegios de abogados que el de Málaga ya ha manifestado que va a hacer huelga justo del 11 al 31 de agosto. Las Palmas, Madrid, Lanzarote no se ha pronunciado, cosa que me parece fatal, porque internamente la Junta de Gobierno sabe que el colectivo está muy molesto con estas medidas, con todos los abogados, pero no han hecho ningún tipo de pronunciamiento, no sea que a la espera de que están, si es para subirse al carro de otros colegios o del Consejo General de la Abogacía, cuando somos un colegio independiente y deberíamos pronunciarnos. Hay mucho malestar. Y luego, respecto a los procedimientos y demás, yo creo que va a ser muy complejo poner en marcha de una manera, digamos, efectiva para la ciudadanía los juzgados con las medidas que se han aprobado. No son suficientes. Además, han puesto dos turnos de mañana y tarde, con lo cual los abogados vamos a trabajar mañana, vamos a trabajar por la tarde, no sé cuándo recibiremos a los clientes, ni cuándo prepararemos la demanda. Se ha hecho todo un poco a medida de la Administración de Justicia, pero olvidando a los colectivos. En este caso, pues a nosotros, los abogados y preocupados. Pero lo cierto es que están teniendo ustedes más trabajo. Bueno, ustedes y un montón de gente, economistas, asesores laborales, no sé qué, mirando el boletín oficial del Estado por la mañana a las siete, pero es que a lo mejor a las doce ya te lo han cambiado y por la tarde hay otro y a la mañana siguiente ya no se parece absolutamente en nada. Cosas que van evolucionando. Algo que también me has hablado un montón de veces aquí, que son los procedimientos de familia. ¿Eso sigue igual? ¿También ha cambiado? Va a cambiar, va a cambiar, Jaime. Se va a tomar, dentro de esas medidas de agilización de la justicia, se han establecido una serie de procedimientos que van a tener tramitación preferente, que lógicamente son los que han tenido o van a tener más incidencia de la COVID-19, que son, para empezar, en los procedimientos de familia, como ya hablamos nosotros en su momento aquí, ha habido una suspensión de, tanto de las guardias y custodias compartidas, como del régimen de visita, a raíz de temas sanitarios, se ha puesto por encima, evidentemente, la salud. Bueno, pues, ese tipo de procedimientos de restablecimiento, digamos, de la normalidad dentro de la relación de los padres separados, de las parejas de hecho con sus hijos menores, pues, se pondrán, serán tratados con preferencia. No podemos olvidar la enorme crisis económica que tenemos y que va a venir, por lo cual va a haber probablemente revisión de alimentos, porque en su momento se tomaron bajo unas nóminas y unos ingresos, que ahora, pues, en muchos casos se van a modificar. También van a tener un procedimiento preferencial, va a ser más ágil, supuestamente, las sentencias se tendrán que editar en tres días o en voce, digamos, sobre la marcha en el mismo procedimiento. También en el tema concursal, las empresas, se ha variado el concurso de acreedores, porque desgraciadamente, bueno, ya sabemos lo que va a pasar con muchas empresas a raíz de esto. Y luego, en el tema que me parece muy interesante, por supuesto, en el laboral social preferente, ya está funcionando con los ERTE, los ERTE seguramente, los despidos, todo eso también va a ser preferente en la tramitación. Y luego me parece muy interesante que en el contencioso administrativo se le ha dado preferencia o se le va a dar preferencia a aquellos procedimientos judiciales que vayan sobre la denegación de ayuda a las personas que las hayan solicitado y que quieran reclamar, pero que creen que tienen derechos a ayuda. O sea, ayuda, por ejemplo, para el gobierno de Canarias o el gobierno central, pues para mujeres una serie de prestaciones económicas y se las deniegan. Se le ha dado también preferencia a esos procedimientos en el orden contencioso. Y luego, en el orden civil, además de familia, a la denegación de la moratoria de las hipotecas en la vivienda habitual por parte de los bancos. Es decir, una persona que va a solicitar esa moratoria que está prevista en la ley, que cree que cumple los requisitos y el banco se lo den. Como podemos ver, lo que se hace es coger todo lo que pueda afectar al día a día a raíz de esta crisis sanitaria y ponerse en primer lugar, que yo creo que es lo lógico, ¿no? Porque, bueno, va a haber mucho problema en ese sentido, ¿no?, en los juzgados, mucho conflicto. Y lo que se está intentando también es que se vaya a una situación de acuerdos, promover los acuerdos y promover, en fin, que la medida y todo eso antes de ir al conflicto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo va a ir saliendo todo, porque va a ser complejo el tema de los juzgados. Pues, desde luego que sí, y muchísima gente va a necesitar, va o vamos, nunca se sabe, a utilizar los servicios de un abogado. Cuando empecemos el otro túnel, porque ahora saldremos del túnel de la salud y empezaremos el otro túnel, el económico. A ver, muchas gracias, ¿eh? A ustedes, Jaime, un abrazo a todos.